¿Cuánta jodita? ¿Cuánta cervecita? ¡Levanta la bracita! ¡Arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Quiero saber lo que te va a hacer en esta noche! ¡Jodre Isen! ¡Jodre Isen! ¡Jodre Isen! ¡Gracias! ¡Gracias a su amigo! ¡Lazer! ¡Y esta canción! ¡Lo ganamos! ¡Dímelo por qué! ¡Dímelo por qué! ¡Gracias a su amigo! ¡Vamos familia frato! ¡Gracias a su amigo! ¡Qué canata pariando! ¡Qué canata pariando! ¡Gracias a su amigo! ¡Así, así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!